Pocas personas son tan generosas. Bueno, ahora ya después de esto arrancamos con Luis Miguel que sigue este rollo de quiero un boleto, quiero mi boleto. Sigue la euforia por conseguir boletos de Luis Miguel, tú estuviste así a nada. A nada. A nada de conseguirlo. Y sabes que en el grupo de Facebook que tenemos de Alexito Zúñiga y sus faranduleros, hubo una farandulera que escribió que a ella le pasó exactamente lo mismo y también estaba formada, también seleccionó el boleto, no le permitió comprarlo y la regresó a la fila. Como al número ocho mil, nueve mil. Entonces a ella le pasó exactamente lo mismo. O sea que somos varios a los que nos ha pasado esta frustración de boletos de Luis Miguel. Pues bueno, ahora se dice que podrían los revendedores tener una nueva estrategia. A través de redes sociales sacar rifas. Ok. Ok. O sea. O sea, tú le entras supongo que pagando, obviamente. Ajá, tú pagas una cantidad, entras a una rifa y lo que vas a ganar, en lugar de ganarte dinero, un carro, porque a veces rifan carros. Claro. O así, vas a ganarte un boleto para decir. Mira aquí vivos cuántos boletos, cuántas gentes no irán a entrar a dejar su dinero y esto. Pues sí. Lo que les costó el boleto le van a, bueno, multiplicar. A triplicar. Si está cañón. Son re, re, revendedores. Pues parece que es una nueva estrategia. Aprovechando las redes sociales. Aprovechando que hay esta necesidad de consumir. Pero qué tan transparentes son, qué tan legales son. ¿Tú te fías de un revendedor? Yo no. Yo no. Yo no. Yo la verdad no. Bueno, este, de hecho, o sea, me daría terror comprar un boleto en reventa con el miedo de que cuando llegue... Poner ahí tu número de tarjeta. No, deja tú que cuando llegues tu QR no pase el... Mándale. Como les pasó con Bad Bunny. Totalmente piratas. ¿Te acuerdas? Oye, si eso le pasó a Ticketmaster ahora a los revendedores. Exactamente. ¿Qué puedes esperar? Pues es que es muy fácil hacerte un boleto falso, ¿no? Y cómo tú lo compruebas. No hay manera de comprobarlo hasta llegar al día del evento al escáner. ¿No? No hay forma. Y que te regresen, oiga. Pero no nada más regresado, sino al bote. A mí eso me da terror, ¿eh? Claro. A mí eso me da terror. Entonces, pues dicen que tanto es la euforia. Yo digo que para evitar todo eso, abran más fechas. Es así de simple. Abran más fechas. Pero pues es que tiene ya más compromisos, no nada más en México, sino en otros países. ¿En qué momento tendría que...? Pues es el último. México es el último. O sea, México es noviembre, diciembre. Ajá. Pues que agarre todo noviembre y todo diciembre dando fechas, porque si no, esto se va a volver un caos. Chau. Gracias.